Con fecha 11 del corriente de mes y año, a horas 22.30 aproximadamente, se recibe un llamado telefónico al aparato de emergencia del 101 por parte de una persona que no se identificó, informando que había observado a unas personas cargar un camión de gran porte, elementos que desconocen. Por lo que se dirige el personal de esta comisaría al lugar, sobre Ruta Nacional 64, y estas personas ya se habrían retirado al lugar, siendo interceptados un metro más adelante sobre Avenida San Buenaventura, tratándose de un camión Mercedes-Benz 1114, cabina de color roja y celeste, que era conducido a una oportunidad por una persona de sexo masculino mayor de edad de apellido Caliba, acompañado por dos masculinos de mayor edad de apellido Falcón y Juárez, donde al verificar la caja de dicho rodado, observan en el interior la suma de 15 rieles de 4 metros aproximadamente, los cuales habrían sido sustraídos de las villas ferroviarias del costado de la ruta en mención. Por lo que se le dio intervención al magistrado, quien ordena que se ponga en participación al escuadrón de gendarmería, ya que el delito correspondería a la competencia federal.